¿Estás haciendo campañas en Facebook y no se te ocurre cómo hacer tus anuncios? Pues bueno, en el video de hoy te voy a enseñar una estrategia gratuita del mismo Facebook que te va a permitir ver los creativos de las otras personas y así inspirarte para que tu publicidad sea muchísimo más efectiva. Listo chicos, entonces antes de continuar si eres nueva o nuevo por acá, mi nombre es Cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con la plataforma de Hotmart. Entonces les voy a enseñar una herramienta de Facebook que es gratuita y pues es de la misma plataforma que te va a permitir mejorar muchísimo tus anuncios publicitarios y te va a permitir ver qué es lo que está haciendo la competencia y bueno, yo sé que muchas veces uno se queda sin ideas, uno sabe qué creativos de hacer, entonces vamos para allá. Listo, es muy sencillo, vamos a venir aquí a Google y vamos a buscar biblioteca de anuncios de Facebook y nos va a arrojar a este enlace, vamos a darle clic al primero que nos aparece y nos va a mostrar esto. Entonces aquí es muy simple, lo que vamos a hacer es en categoría del anuncio colocar todos los anuncios porque hay algunos que son de temas sociales, de elecciones, de política que si vas a hacer este tipo de campañas, bueno, te van a pedir alguna documentación, en este caso no nos interesa, todos los anuncios y aquí podemos filtrar por país. Entonces podemos irnos a Colombia o le puedes dar simplemente a todos. Entonces aquí vamos a colocarle un tema que queríamos buscar, por ejemplo, motos. Y la biblioteca nos va a mostrar los anuncios que en este momento están corriendo respecto a ese nicho o respecto a ese producto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita se actualizó bastante porque antes no podíamos verlo de esta forma. Entonces, según me han comentado, Facebook antes tenía esta opción con la biblioteca de anuncios y lo cambiaron, que de hecho yo hice un video sobre esto, aquí arriba se los voy a dejar por si lo quieren ver. Entonces ahorita es muchísimo más fácil encontrar anuncios. Y podemos encontrar anuncios de todos los nichos, por ejemplo, de coaching. Entonces aquí vamos a colocar. Y aquí nos van a aparecer los anuncios que están apareciendo. Esto nos va a servir para darnos una idea de cómo es que están promocionando las empresas y nuestros competidores. Si se dan cuenta, aquí también nos aparece publicidad en inglés. Incluso aquí en chino, en mandarín, no sé qué será esto. Pero esto nos permite inspirarnos. Ellos por lo general están a la vanguardia. Les recomiendo mucho que vayan a los mercados gringos o a los mercados brasileros. Ellos siempre van un pasito adelante en lo que tiene que ver con todo este tema del marketing. Otra forma también de saber cómo están o ver esta biblioteca de anuncios es ya directamente en Facebook. Por ejemplo, aquí en nuestro feed nos aparecen estas publicidades o nos aparecen estos anuncios. ¿Cómo sabemos que están pagando? Porque nos aparece en publicidad. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la fanpage porque para hacer publicidad necesitamos una fanpage. Vamos aquí y le vamos a dar aquí donde dice transparencia de la página. Aquí le podemos dar ver todo. Y nos vamos a dar cuenta. Aquí nos va a aparecer ir a la biblioteca de anuncios. Y nos vamos a dar cuenta si esta empresa o si esta fanpage en específico tiene anuncios corriendo. Entonces ya no vamos a ver de todo en general, sino de nuestro competidor. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta. Ellos venden ropa para gimnasio. Entonces aquí podemos ver los anuncios que tienen. También sí que si tenemos una fanpage en específico que queramos mirar. Por ejemplo, Decathlon, que era la que tenía ahí abierta. Que también es de ropa aquí en Colombia. Creo que están en muchas partes del mundo. Vamos a la fanpage y le damos en transparencia de la página, ver todo y la biblioteca de anuncios. Y vamos a mirar específicamente qué anuncios están corriendo ellos. En este caso solo tienen estos dos. De pronto es porque solo es el país. Entonces pues ya toca filtrarlo y colocarlo en otros países. Entonces, para el caso específico de marketing de afiliados, por ejemplo, podemos ir a Bimaster. A ver si ellos tienen publicidad corriendo en este momento. Este es un grupo. No, creo que es la página de Privilege Academy. Privilege Bimaster. Listo. Acá tenemos esta página. Entonces vamos aquí abajo. Y vamos a ir a Transparencia de la página. Ir a Biblioteca de Anuncios. Y aquí nos va a aparecer. Entonces, listo. Aquí nos vamos a poder inspirar. Vamos a poder ver cómo hacer estos anuncios. Ya los podemos hacer en cualquier plataforma. En Photoshop, en Corel. En mi caso utilizo Canva porque me parece muy sencillo. Me parece muy práctico para lo que necesitamos hacer. Y bueno chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya servido. Espero que les haya funcionado. Les recuerdo, si fue así, denle like a este video. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Compártanlo con las personas que de pronto les puede interesar. Los invito a mi canal de Telegram. Abajo les dejo toda la información. Y nada chicos, les mando un abrazo enorme. Espero que tengan muy buenas ventas. Y que esto los ayude a que sus campañas mejoren. Entonces nada chicos, nos vemos en el siguiente video.